11.34 y estamos de regreso en tu conexión matinal. Gracias por estar con nosotros en La Sintonía. Hemos tenido un programa bueno, la campaña de concientización. Esperemos que también a todos les haya llegado a la fibra, les haya tocado la fibra para que tomen conciencia de que estas fiestas patrias hay que disfrutarlas en casa, con una poquita familia, con responsabilidad, con todo el cariño para ustedes, de verdad. Vamos con las fiestas patrias porque estamos de fiesta, Iván, nuestro país está de fiesta y por supuesto los artistas nacionales también. Es por eso que saludamos a mi amiga nuevamente que estuvo el otro día con nosotros, pero hubo un problema de conexión. Hablamos de Astrid con sentimiento que ahora sí la vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Astrid? Bienvenida. ¡Hueva! ¿Qué tal? Oye, qué bella. ¿Qué pasaste? Es el look, me encanta. ¡Eh! Me puse todos los colores porque dije, esta vez la imagen no me puede fallar, así que tengo que salir con todos los colores al aire. ¿Qué pasaste? De verdad está muy bonita y ese mural de atrás también está hermoso. Muchas gracias, esa es la pura buena suerte porque me vi en este lugar y estaba pintado aquí. Imagínate cómo me persigue la buena suerte. Me estás diciendo que eso estaba ahí. Sí. Te estaba esperando a ti, era para ti, nada más. Sí, te lo juro, sí, nos cambiamos recién acá y estaba pintado y yo dije, ah, listo, este es mi fondo de aquí en adelante. Obvio, para todos. Obvio, obvio. Qué lindo. Amiga, ¿cómo estás? Bueno, ese día hablamos cortito además porque justo nos interrumpió Minsal en nuestra programación, que cuando está Minsal tú sabes que hay que irse con eso. Pero ahora tenemos para hablar un ratito tranquilos, Amiga, cuéntame cómo has vivido todo este proceso, cuéntame de Baby Huepa. Baby Huepa. Aquí está Baby Huepa. Mira, me voy a acomodar un poquito hacia arriba para mostrarles. Mira lo que es esto, por favor. Está a punto, Baby Huepa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está Baby Huepa. Ya son 36 semanas. Ha sido maravilloso. Yo la verdad siempre soñé como con la música, ser cantante y nunca me imaginé ser mamá. Y ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Me ha encantado sentir cómo se va creando la vida, ¿cachai? Y, no, bacán. 100% recomendable a todas las mujeres que aún no han sido mamá. Qué hermoso, me imagino, me imagino, amiga. Tú hace, recuerda que quizá en algún momento lo conversamos, hace un año y medio, dos años, ¿no te veías siendo mamá, Astrid? Ni yo tampoco, te juro. No, pues tú, tú no te veías. No, porque, claro, no. No, porque las mujeres como de esta generación como que pensamos más de manera egoísta, como voy a luchar por mi carrera y por conseguir un éxito que sea más profesional. Porque vimos a nuestras mamás también que lucharon siendo mamás solamente, ¿cachai? Entonces como que tenía un trauma, yo creo. Entonces yo nunca pensé como, nunca fue un sueño para mí ser mamá. Pero ahora que he estado embarazada, me doy cuenta que es una de las experiencias más sagradas y más revolucionarias también. Porque de verdad, o sea, todo el mundo ahora como que anda más esquivo, como que le hacen el quite al amor, al compromiso, a la familia. Entonces es súper revolucionario, yo siento, en 2020, en pandemia, ¿cachai? Estar creando vida, me parece que es mi mayor acto de rebeldía. Y en pandemia también has sido testigo, tu fanático, la gente que te sigue, de tus creaciones musicales, Astrid, porque te ha servido a ti de inspiración todo esto que estamos viviendo. Sí, es que no queda otra, porque si te toca encerrarte, tú no te podías encerrar y empezar a ponerte triste, ni bajonearte, ¿no? Yo creo que tenemos como esa misión interna de decir, bueno, ¿cómo me entretengo? Tú no le podés decir al mundo, entretiéneme, estoy aburrida, ¿cachai? No, tú tenés que inventarte tus soluciones, entonces yo soy muy de, bueno, tú sabes, me gusta tejer, me gustan los colores, o sea, me gusta todo lo que sea terapéutico, ¿cachai? Entonces para mí hacer canciones también es una forma de sanar, de entenderme, de ayudar, de entregar herramientas también para que otros se entiendan, ¿cachai? Como lo hice en algún momento cuando estrené Mundo al revés, ¿cachai? Que es la canción que me lleva a Viña y que es una canción que te hace reflexionar, entonces ahora que yo he estado en este proceso de gestación, también he querido hacer lo mismo, como poner canciones que sean herramientas para las personas que siguen mi música, pero también para mí, también para sanar yo, ¿cachai? Exacto, y muchas de las personas que quizás no habían escuchado una canción tuya, Astrid, con estas canciones, se conectan contigo y empiezan a escuchar las canciones para atrás y ahí ya quedan encantados, así sucede mucho con los artistas. Exacto. Que conectan con una y empiezan a buscar las otras y empiezan a darse cuenta que las letras son maravillosas y se da ese círculo. Sí, también porque he mezclado dos mundos, fíjate, en la música, que son las raíces, o sea, estar tocando con la guitarra como música más folk, eso le llega a cierto público, pero luego el sonido moderno, el estilo más urbano que he estado desarrollando ahora, eso lo capta otro tipo de público. Entonces, claro, me pasa que los que han estado escuchando mis canciones nuevas de este nuevo disco que estoy presentando, no tienen ni idea que yo había hecho un mundo al revés, que había estado en The Voice, que había ido a Viña, ¿cachai? y se va mezclando ahí, ambos públicos, y eso es fantástico, eso me ha encantado. Claro que sí. Y bueno, hablas de oro, Astrid, y lo vamos a comenzar a ver en pantalla porque en este oro ya sale Baby Huepa. Aquí ya sale Baby Huepa. Sí, ya se ve que ya, claro, ya está a punto de salir ya Baby Huepa. Y que iba a ser todo un artista también, pues, cantante, bailarina, actor, algo va a ser. Bueno, sí, bueno, Baby Huepa es una nena, es una niñita. Claro. Y yo me imagino que sí, que va a cantar, o sea, va a ser muy difícil que no cante porque yo me lo he pasado todo el embarazo cantando, grabando, haciendo videos, saltando. Entonces, yo ya la siento adentro, cómo se mueve, cuando pongo oro, de hecho, que esta nueva canción que estoy promocionando, adentro empieza la fiesta. O sea, inmediatamente, o sea, ya hay una conexión entre la bebé y la música. Claro, claro que sí. Bueno, redoble de tambores, porque en la entrevista pasada, Astrid, tuvimos la exclusiva de saber si era niño o niña Baby Huepa. Después de dar esta entrevista acá, tú lo lanzaste a las redes sociales, recibiste miles de felicitaciones, por supuesto. Oye, quiero tener otra exclusiva. ¿Puedo o no puedo? Puede. ¿Puedo tener otra exclusiva? Puede. Tú nos has dado el nombre de la pequeña. ¡Uh! Bueno, solo si quieres, amiga. Esto es una muy exclusiva y también va a ser muy incomprensible, yo creo. Entonces, tiene que afirmarse, abrir la mente, porque imagínate, yo me llamo Astrid, obviamente que el nombre que le ponga a la bebé no puede ser cualquier nombre. Claro. Mira lo que dice el que sé. Astrid nos revela el nombre de su Baby Huepa. ¡Epa! Mira, lo elegimos con Simón, con papá de Baby Huepa. Es un nombre muy minimal, porque queremos que Baby Huepa tenga una vida simple, que ella sea una mujer simple. Así que tiene dos letras solamente, que sería una K y una O. O sea, la bebé se llama Ko. 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 Hermoso, me gusta. Ko. Bueno, y la gente dirá, ¿Ko? ¿Pero por qué Ko? Esto tiene también un significado, amiga. Tiene un significado, por supuesto. Ko significa agua, agua en Mapudungún. No es un nombre en sí, no existe como nombre, solo existe como palabra, ¿sabes? Pero significa agua en Mapudungún. Y imagínate, o sea, el agua yo creo que es lo más preciado que tenemos y lo más preciado que vamos a tener en el futuro también. Entonces, por eso quisimos ponerle ese nombre, que además es muy sencillo y muy único, por supuesto, que nos interesa eso, que ya se diferencie al libro y que sepa que es un ser que ha venido con una misión muy especial. Claro, ¿sabes por qué lado lo tomé yo también? Tú dices que significa agua. ¿Cómo? ¿Sabes por qué lado lo tomé yo también el nombre? Tú dices que significa agua, ¿cierto, de Mapudungún? Puede ser una pequeña que fluya como el agua fluye, que fluya en todo sentido, como quiera vivir su vida. Bueno, tiene una mamá artista que ha vivido su vida como quiere. Me encanta el nombre, Ko. ¡El aplauso para Ko! Entonces, la baby huepa. ¡Huepa! ¡Ahí está la Ko! ¡Ahí está la Ko! Hermosa. ¿Cómo te la imaginas, Astrid? ¿Cómo te imaginas a Ko? Me la imagino como su nombre, muy simple, muy práctica, muy inteligente, pero con herramientas distintas del resto, porque no creo que le vayamos a dar una educación tradicional ni nada de eso. Entonces, me la imagino muy astuta, muy pilla, desenvolviéndose como en el mundo de manera muy, como decías tú, fluyendo como el agua, muy natural. ¡Qué lindo! Como que le va a ir bien de manera así, muy natural. ¡Qué hermoso! Bueno, y ahí está Oro también, quien hace a partir de todo el proceso que has vivido, junto a Ko, junto al papá. Y Oro, ¿por qué Oro, amiga? A Simón. ¿Por qué Oro? Junto a Simón, sí, le mandamos saludos a Simón también, que debe estar por ahí detrás de cámara, ¿o no? ¿Cómo? ¿Debe estar por ahí Simón también detrás de cámara? Sí, está campo adentro, está campo adentro Simón trabajando. Ah, ok. Bueno, algún día podemos, por supuesto, verlo a los dos en pantalla. Hacer una entrevista a Simón también. ¡Claro! Podemos hacer algún acústico. Sí, me encanta. Amiga, lloro. Igual tengo mi... Ah, ya. Igual estoy preparado, si quieren acusar un pedacito de Oro. Escuchemos Oro, un pedacito. ¿Escuchemos un pedacito? Ya, démosle. ¡Yahoo! Oro, un pedacito. yo sé que no pasa seguido que alguien te hable positivo y es que tengo que ser franca estamos aquí para iluminar y de adentro sacar alegrías para el papá y al mundo abrazar con los dolores en tu alma la gratitud en tu interior yo quiero que sepas que tú vales que tú si vales mucho que es necesario que estés aquí sacar los dones a relucir en mi corazón pero pero Y yo soy el oro, oro, oro Y en mi corazón tengo puro oro Y en mi corazón yo tengo puro oro Y yo soy el oro, oro, oro Cucu, curo, cuco Cucu, curo, curo Es oro de Astrid con sentimiento en tu conexión matinal Tremenda invitada por supuesto Y estamos en la semana además de los artistas chilenos Porque estamos en fiestas patrias ¿Tienes algo preparado para estos días amigos? ¿Piensas ya cómo vas a celebrar fiestas patrias? Hoy día empieza a llegar la familia ¿Ah ya? Sí, ustedes son poquitos Pueden recibir ahí a un par de familias Podemos empezar a celebrar antes Claro Así que hoy día llega la familia Pero sí llega no más de ocho personas No más de ocho personas De hecho son como seis pares Ah, está bien Pero claro Aquí ya está todo el ambiente Al frente tenemos una señora que hace empanadas Qué rico Aquí atrás hay un salón de eventos Estamos así pero muy ad hoc Muy bien Nos pusieron muy bien aquí en este lugar En el campo En dieciochao Totalmente Absolutamente en dieciochao Qué bueno Sí Oye amiga quiero hacerte Que nos invites a una de tus reflexiones Que siempre nos dejan ahí Pensando Estamos en pandemia Un proceso difícil para muchos Otros han sacado a relucir sus talentos Pero hay muchos que quizás quieren Sacar sus talentos en este tiempo Y no se atreven Hay muchos que quieren quizás ser cantantes Otros que quieren ser No sé Cocineros Cuál es el mensaje Para los que quieren explotar un talento Y todavía no se atreven Tienes razón Tienes razón Fíjate Yo creo que igual hay que pedirlo Hay que pedirlo Antes de llegar a la acción Hay que pedirlo A aquello que tú creas Que puede ser Dios Que puede ser la energía universal Lo que tú quieras Pero pídanselo Como Ayúdenme Deme las herramientas Para yo Poder mostrar los dones Que tengo adentro ¿Cachai? Y también sirve mucho Obviamente la música positiva Tengo que recomendarles Mi música ¿Cachai? Exacto Y esta canción Oro Por ejemplo Tiene una letra Mántrica Que se repite Que dice Yo soy oro Y valgo oro Y mi tiempo Vale oro Y todo lo que yo toque Se va a convertir en oro Entonces A lo mejor A la gente le parece esto Como no Como yo no creo eso De mí realmente Pero si tú cantas esto Una vez Dos veces Te lo vas diciendo Al inconsciente La mente se empieza a programar Entonces Es súper importante Que nos llenemos De frases positivas De frases de poder Que la peguen En el refrigerador En el espejo Donde se miran a diario ¿Cachai? Como yo puedo Yo soy capaz Yo lo voy a lograr Esto es súper importante Para programarse Porque nosotros No nos damos cuenta Cómo hemos sido programados Por el entorno Con un montón De creencias limitantes Y eso es lo que uno Tiene que deshacerse Para poder enfrentar Los miedos Al final ¿Cachai? Así que les recomiendo De todas maneras eso Que pase lo que pase Porque la vida Tiene alto y bajo Y yo también Los he pasado Incluso en este embarazo Me han tocado Situaciones complejas Pero mantenerse Con la mente En positivo Y ocuparlo Como un entrenamiento O sea Verlo como un entrenamiento Como una tarea Mantenerse positivo Les va a ayudar Mucho A poder mostrar Lo que ustedes Tienen adentro Exacto Es un hábito Al fin y al cabo También Astrid Es un hábito Que hay que Día a día Día a día Irlo Aumentando Aumentar la fe Aumentar la energía Aumentar Como sea Aumentando el poder interior Claro que sí Amiga querida Te mandamos un abrazo Gigante 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 Escuchamos oro La vamos a volver a escuchar acá La gente puede pedir Tus canciones En la previa A las 5 de la tarde Acá en nuestro canal Y queremos que nos digas Tus redes sociales Para los que te quieren seguir Gracias Muchas gracias Por esta entrevista Por darle el espacio A esta nueva producción Que se llama oro Y me pueden encontrar Obviamente en youtube En instagram En facebook Astrid Consentimiento Y también en spotify Para que agreguen Estas nuevas canciones A sus playlists Además estamos En una playlist Oficial Que se llama Pop Chile Así que encuéntrenos En spotify Hasta en tiktok Mira hasta en tiktok Estoy Hasta en tiktok ¿Ya haces tiktok Con baby huepa? Estoy intentando Estoy intentando Pero todavía estoy Cachándole Hay que ser como muy rápido En tiktok ¿Cierto? Sí Así que pero Algo hecho Algo hecho Sí Sí, sí, sí Bueno Hay muchos Niños Que usan tiktok También Y quizás Son fanáticos tuyos Y te podrían ayudar A integralizarte En la aplicación Vamos a hacer Ahí un contacto A Astrid Para que te ayude Eso Huepa A todos nos cuesta Esto de la tecnología A mí también me costó Entrar a tiktok Y empezar Porque tiene mucho efecto Tiene música No sé Es bien enredado Pero cuando Es muy diferente Es bacán Claro Exacto Muy diferente La corriente de instagram Con la de tiktok Son mundos muy distintos Total Y usted como artista integral Está en todas Eso es lo bueno Astrid con sentimiento Te mandamos un abrazo Un beso amiga Y nos vemos muy pronto Con otro de tus éxitos Acá en tu conexión matinal Besitos a todos Con sentimiento Chau amiga Un abrazo A Simón Y a Vivi Para que estén muy bien Y que pasen lindas Fiestas patrias Al igual que usted En tu casa Lo va a pasar Porque son las 11.53 Nos vamos A una pausa comercial Y no se cambie Porque a la vuelta Ya estoy sintiendo El olorcito Usted va a poder disfrutar De un rico asado Con nosotros A través de la pantalla No se cambie No se cambie